Hola, acabamos de dejar a Simba en la tienda de mascotas porque le van a limpiar sus dientes Así que ahorita andamos pensando qué hacemos porque va a estar ahí dos horas Sí, ya está viejito Simba, tiene ocho años ya, entonces pues ya sus dientes pues ya no están tan bien, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al súper porque estábamos pensando en dónde ir, pero vean qué horrible está la contaminación Hay mucha contaminación en el aire, eso no es neblina, eso es contaminación No se ven los edificios, ahí hay edificios y no se ven de tanta contaminación que hay Es más común ver más contaminación en invierno porque aquí se usa la calefacción y para la calefacción queman carbón Entonces pues eso produce más contaminación en el aire Aparte de que los fuegos artificiales ya no están prohibidos, pues la gente juega casi todos los días Queman cohetes y pues eso afecta más el aire, ¿no? Hay sol y el sol ni se ve Ya tenía varios años que no se ponía así de feo, años pasados estaba mucho mejor Y pues por lo mismo, no hemos salido estos días Nos los hemos pasado en la casa, no he grabado videos Ahorita solo salimos para llevar a Simba a la tienda de mascotas Hola, pues ya venimos a almorzar Yo me pedí unos pedidos de arroz Lee por allá está comiendo arroz frito Pues ya es otro día, ya terminamos de comer Lee entró a esta tienda a comprarse algo de tomar Hoy está el sol a todo lo que da, el clima está mucho mejor que ayer Vean qué bonito está el clima Ahí viene Lee Vamos a ir a comprar un café Lee quiere tomar eso, yo quiero un café Nada que ver con ayer, vean Los edificios de por allá ya se pueden ver Ya no hay tanta contaminación Los edificios de hasta por allá ya se pueden ver Ayer no se veía nada Y fíjense que no hace frío Hoy no hace frío, de hecho tengo Ajá, hace calor Lee tiene calor Está raro que no haga frío hoy Checamos la temperatura y hoy la máxima temperatura es de 13 grados No, 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 no pues ya salimos del metro so where are we going? we will go to a museum talk about 6.000 years ago old Chinese era un vagón de tren y lo hicieron como un restaurante o algo pero ahorita está abandonado y cerrado este lugar en el que estamos antes era una fábrica y por aquí cruzaba el tren y ahorita lo hicieron como un lugar, como un parque y vean, por aquí están los carriles del tren y dicen pues que pues antes por aquí pasaba es como un parque moto una tienda de motos este es un bar ahí dice parque de motocicletas y donde van otros motociclistas ya vamos de regreso andamos buscando la entrada al museo y no la encontramos ya llegamos aquí está la entrada por acá de este lado es para comprar los boletos ahí está Lee preguntando aquí está el mapa del museo museo de Banpo el museo Banpo es el primer museo chino construido sobre los restos de las aldeas matriarcales prehistóricas a lo largo del río amarillo el pueblo Banpo fue una típica comunidad matriarcal neolítica de la cultura yangxiao le pregunto a Lee que qué es esto estas ollas para quemar algo o qué porque pues yo no entiendo aquí está todo en chino dice que no sabe que ni siquiera se sabe un carácter que está ahí el niño tomando fotos con su reloj ya terminamos la primera casita y ahora vamos a la otra como que son diferentes casitas y en cada casita hay una exhibición ahorita vamos a la de acá enfrente y por allá hay una más que está más grande pero vean acá hay otra el sitio fue descubierto en 1953 durante la construcción de una planta de energía los trabajos de excavación duraron cuatro años y el sitio Banpo se abrió por primera vez al público en 1958 se desenterraron del sitio 45 casas 6 sitios de hornos de cerámica 250 tumbas más de 200 sótanos y pozos más de 10.000 piezas de herramientas de producción y artículos para el uso diario semillas de granos y vegetales de todas las reliquias una palangana de cerámica con rostro humano y pintura de peces es la más preciada clasificada entre las reliquias culturales nacionales de primer grado como que estos jarrones me recuerdan a los de México los jarrones de barro para hacer los frijoles vean los platos también por acá el estilo se ve muy parecido al de México este plato si before Mexico for make the tortillas we use this les estoy enseñando el metate que antes usaba en México para hacer las tortillas porque pues así antes hacíamos tortillas y bueno todavía hay gente que sigue haciendo con el metate las tortillas ya salimos de la otra casita de exhibición y fuimos a la que estaba enfrente son tres pero la última no tenía nada interesante eran como pinturas así de de la guerra y todo eso y nada más aquí es como encontrar como los viejos vivieron aquí la casa o algo encontraron la casa ¿sí? ¿insobio hay una casa? como una casa pero no completa de 6,000 años ojalá vamos a ver le digo a Lee imagínate en el futuro 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 que van a encontrar los arqueólogos sobre nuestra época sobre cuando nosotros estuvimos aquí porque pues aquí se ve todo bonito lo que se ha encontrado ¿no? los jarrones así todo eso bonito como los vuelven a armar y quedan todo bien ¿qué van a encontrar de nosotros? puras cámaras teléfonos y pura basura creo no manches entre ellos hay 46 viviendas y más de 200 pozos de almacenamiento 174 tumbas de adultos 73 frascos de entierro para los niños 6 hornos de alfarería y muchas herramientas domésticas ¿qué? ¿qué? ¿Scaredo? ¿A bones? No manches, parecen tumbas. ¿Burillado? ¿Estás scared? No sé por qué me da cosas y yo ya hasta he visto las mumias de Guanajuato. No manches, pero bueno, es que las mumias nada que ver con ver los huesos, pues. ¿Todo esto son tumbas? La cara de lío. Only say they found a young woman and the other tomb is two men and the other one, ya está. Estas son dos hombres. Jojo, but why they put inside the jars? They say when they die, they say they still can use in another war. Because this culture in China was so early before, we think about that. That's why the third quarter warner is the army for being the emperor. Because you see, when they die, they still have his arm. Ah, miren, por acá hicieron como unas réplicas de las chozas. Vamos a ir a ver. Pues, por aquí es como un pequeño jardín. Vean, ahí hay un reloj de sol. Wow, el avión. No inventen, qué bonito está el clima hoy. Súper azul el cielo. Dice Lee que estos son restaurantes, pero ahorita están cerrados. Y pues, lo hicieron así temático, ¿no? Como lo del museo. Como más o menos una réplica de cómo eran las chozas de esta villa. Vean Lizia, se pasó. Ay, a ver si no nos regañan. ¿Aquí no hay cámara? Sí, hay cámara. Hay cámaras ahí. Por aquí hay unos jardineros y están arreglando toda esta área. Porque aquí son flores de peonias. Nada más que ahorita pues es invierno y están todas secas. Looks like The Hobbit. Estamos viendo esta puertita. Bueno, esta fachada tiene un montón de plantitas aquí. Y esta flor florece en primavera. Y ya está floreciendo. No inventen tan rápido ya. Llegó la primavera. Todavía no es ni el año nuevo chino. Ah, de este lado ya está la salida. Pues ya llegó el metro. Ya nos vamos para la casa. Porque ya nos cansamos. Pues ya estamos aquí en la casa. Tiene ratito que regresamos. Allá está el Simba. Ahorita ya van a ser las 7 de la noche. Y andamos pensando que vamos a cenar. Yo ya tengo algo de hambre. Abre la puerta. Vámonos. Vámonos a caminar. Venimos a ver qué compramos para cenar. A mí se me antojó una crepa china. Vean, aquí está la crepa. Simba, ¿quieres comer? No hay un buen de comida callejera. Desde hasta por allá. Todo esto. Lo malo que se ponen a la orilla de la carretera. Y es algo difícil para comprar. Hasta por allá. ¡Suscríbete al canal!